antes las mujeres callaban mucho o las hacían callar yo soy la tercera de 12 hijos me acuerdo perfectamente que a los 11 años decidí que ya no me iban a golpear más y un día me le plantea mi papá y le dije no me vas a pegar y no le vas a pegar a nadie más callándolo es como que te estás haciendo cómplice de lo que pasa me parece muy bien que estemos alzando un poco más la voz y no nos puedan escuchar